Descubrí Bitcoin en 2014, pero realmente no empecé a entenderlo hasta 2017-2018 y desde entonces he estado adentrándome en la madriguera de Bitcoin. Cuando pasó de 0 a 60, vi que luego cayó y alcanzó los 20. Luego bajó a 0 o algo así, desapareció, y luego Bitcoin volvió a aparecer. Cuando alcanzó los 6.000, fue cuando compré 64 Bitcoin. Me gustaría tener más, obviamente. Así que hablemos de Bitcoin porque compartimos preocupaciones similares a la generación más joven. Cuando estaba en mis 20 o 30 años, leí este libro de aquí, llamado The Grunge of Giants. La trampa de los gigantes de Fuller. Pero básicamente dijo lo mismo que me decía mi padre rico. Los bancos nos estafan. Básicamente dijo que nuestra riqueza es robada. Nuestro dinero es robado. Por eso, si lees padre rico, padre pobre, dije que los ahorradores son perdedores. ¿Por qué ahorrar dinero cuando lo están imprimiendo? No tiene sentido para mí. ¿Entiendes lo que quiero decir? En realidad, en la economía debes producir antes de consumir. Pero en la economía keynesiana, dicen que puedes estimular la producción aumentando el consumo. Entonces, básicamente dice que imprimimos dinero, damos dinero a las personas y la economía se cura sola. Arreglamos problemas imprimiendo dinero. Pero al final comprendes que la impresión es el núcleo de todo el problema y hay mucha mística alrededor de este tema. Simplemente estás debilitando a los ahorradores, estás robando poder adquisitivo a los ahorradores y estás transfiriendo ese poder adquisitivo a quien pueda acceder al dinero recién impreso. Esto se llama inflación y también impuestos. Esencialmente, podrías decirlo así. Estás robando a través de la pérdida de poder adquisitivo, así que la gente está pagando esto en forma de aumentos de precios o incluso si los precios bajan cuando hay dinero impreso, habrán renunciado a la deflación de precios. Los precios deberían haber bajado aún más si no se hubiera impreso dinero. Así que estás pagando por ello la inflación de precios, pero no hay ningún beneficio equitativo en absoluto por la impresión de dinero. Es puramente una transferencia de poder adquisitivo de los ahorradores a aquellos que pueden imprimir dinero. Una buena analogía aquí podría ser que el verdadero capitalismo es que los precios deberían estar bajando, no subiendo, como cuando un agricultor sale y siembra manzanas. Ya sabes, si produce muchas manzanas, el precio de las manzanas baja, no sube. Así que cada vez que veo inflación, la gente culpa a los capitalistas. Y realmente el problema no son los capitalistas, son los marxistas, que es el banco central, que es quien imprime todo este dinero y utiliza el insidioso impuesto de la inflación para confiscar la riqueza de las personas. Esto es en realidad el punto número 5 en el Manifiesto Comunista de Marx de 1848. Así que no es una exageración decir que el banco central es el comunismo monetario o el socialismo monetario. Es una agresión contra la propiedad privada de los ahorradores, por lo que es una institución anticapitalista. Para tratar de desmitificar esto un poco, cualquier persona que haya tenido una acción, es decir, una participación pública o un certificado de acciones de una empresa, esa acción representa su parte en el capital de esa empresa. Así que una empresa tiene ciertas instalaciones, equipos, propiedad intelectual, cualquiera que sean los activos en el balance de esa empresa, tienes el patrimonio. Así que nadie en su sano juicio querría un certificado de acciones elástico, en el que otro accionista pudiera imprimir nuevas acciones y diluirte, es decir, que pudiera aumentar arbitrariamente su propiedad en el negocio y al mismo tiempo, diluir tu interés en el capital de la empresa. Eso sería absurdo, no lo toleraríamos en absoluto. Sin embargo, podrías pensar en el dinero como un certificado de acciones y tu parte en el capital global. Representa una fracción de cuánto poder adquisitivo tienes, es decir, cuánto poder puedes tener para comprar los bienes y el capital disponibles en el mercado global. Si un accionista, por así decirlo, puede imprimirse nuevas acciones de dinero y devaluarte, eso sería absurdo. Es como si alguien viniera y se llevara parte de tu terreno. Digamos exactamente que viene y te dice que un tercio de tu hectárea de terreno ahora es suya. Y esa es una de las razones por las que no compro acciones, porque es una degradación completa. Ya sabes, quiero decir, simplemente imprimimos más acciones para poder vender más acciones. Lo hicimos legalmente, escúchame, legalmente, pero no me gustó. Pero incluso cuando hice eso, la dilución en la tabla de capitalización fue proporcional, lo que significa que cada persona que poseía un porcentaje de esa empresa fue diluida proporcionalmente. Lo que estoy diciendo con la impresión de dinero es que no es proporcional en absoluto. Hay un grupo que está ampliando su propiedad y está diluyendo a otro grupo. Los accionistas amplían su poder adquisitivo a expensas de ahorradores o usuarios de la moneda, así que es un juego totalmente amañado. Eso es lo que decía mi padre rico, están robando nuestra riqueza y nuestro dinero. Hay otra cosa llamada el efecto cantillón, que dice que cuanto más cerca estés de quienes imprimen el dinero, más rico te vuelves. Aquellos que reciben el dinero recién impreso, primero o más temprano, se benefician a expensas de aquellos que lo reciben más tarde o al final. Entonces, a medida que el dinero entra en una circulación más amplia, los precios comienzan a aumentar. ¿Verdad? Los bienes y el capital se valoran más, así que aquellos que los compran a precios bajos antes de que ese dinero entre en circulación y aumente los precios, se están beneficiando. Están aumentando su posición de capital a expensas de aquellos que lo reciben más tarde. Así que esta es una forma simple de decir que la impresión de dinero es uno de los principales medios por los cuales los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Si el 99% de tu balance son activos, entonces esos activos están aumentando su valor y estás beneficiándote de la inflación de precios en cierta medida. Si el 99% o 100% de tu balance es efectivo o vives al día o tienes ingresos fijos, estás siendo víctima de este esquema. Así que básicamente es un impuesto regresivo para los pobres.